Un momento lindo, un momento agradable para los chicos, más que nada, y bueno, seguimos de fiesta, todos como que calados, todos van a poder ir a los jugadores y a los niñas. Lindo para los chicos, para que tengamos recuerdos, las fotos. El chiquito, el chiquito, el chiquito, el chiquito, el chiquito, el chiquito, el chiquito. La verdad que yo me trajo muy bien, me trajo a mi hijo, es como seguir el lugar, es hermoso. Así que amo a Rosario Sinca, como amo a mis hijos, amo a Rosario Sinca. Estoy muy contento de participar, de acá de entregarle los carnés a los socios, a la gente que siempre viene a alentarnos, así que bueno, es devolverle un poquito de lo que ellos nos brindan siempre, ¿no? Bueno, la verdad que es una linda experiencia, creo que gracias a ellos entrarle lo que es. Cada fin de semana lo demuestra cuando jugamos a nuestra casa y bueno, para mí ha sido un placer, compartí este rato con ellos y bueno, siempre que sea algo así, encantado de volver. Nada que hagamos va a devolver todo el cariño que ellos nos brindan, todos los recibimientos cada vez que entramos a la cancha, todo el apoyo que nos brindaron todo este tiempo, así que no hay forma de devolver todo eso.